Esa brisa cortada por tu pelo es esencial para poder respirar y caminar Si no fuera por acercarme a ti, ya no estaría aquí Esa brisa cortada por tu pelo es esencial Y aprovecho cada instante y segundo Para compartir con el mundo Aprovecho tu presencia y sonrisas Y aprovecho cada instante y segundo Para compartir con el mundo Tu presencia y sonrisas Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir Y me morizo todo aquello que necesito para vivir